No te pierdas hoy, el próximo episodio de Pequeños Opuestos. Nada es gratis en esta vida, hermana. Una persona que vive de nuestras sobras me salva la vida y rechaza todo lo que le ofrezco. ¿Quién dio la orden? Sí, dime, Burcu. Tengo malas noticias. Todo el mundo necesita ser alertado. Un nuevo episodio de Pequeños Opuestos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!